El programa construido en 2014 por el presidente Obama llamado Permisos Humanitarios para Menores Centroamericanos, mejor conocido como CAM, brindó refugio para más de 1,500 niños indocumentados huyendo de violencia. El miércoles, el presidente Donald Trump lo eliminó. Esta fue una propuesta del presidente Trump desde enero como parte de su orden ejecutiva contra inmigrantes. Hoy, los más de 2,700 niños que estaban en espera ahora perdieron la oportunidad de recibirlo. Norma Pimentel, quien trabaja con niños momentos después de cruzar la frontera, nos dice cómo eso los afectaría. Cuando comienzas a platicar con ellos, la violencia que han visto, personas, amigos de ellos que han muerto, miedo que tienen de ir a la escuela porque a lo mejor los van a secuestrar. El programa requería mostrar que el menor tuviera un familiar con los documentos para recibir en los Estados Unidos, aunque este programa ya está eliminado, aquellas personas quienes ya contaban con la aprobación seguirán beneficiándose. La aplicación ya estaba aprobada, si te van a dejar continuar hasta que se te venza, porque estos programas te daban como un permiso de trabajo por lapsos de dos años. Al vencérseles este programa, expertos de inmigración dicen poder aplicar para asilo político. Básicamente tú puedes establecer que tu vida correría peligro si tú regresas a tu país de origen. El abogado indica recibir asilo político requiere mostrar un caso personal. Tú no puedes utilizar el crimen generalizado para basar tus reclamos. Tú tienes que demostrar cómo es específicamente contigo, cómo tú eres que vas a subir la violencia por el hecho de que uno es uno. El abogado motiva a padres a iniciar el proceso de asilo político lo más pronto posible, antes de que cambien más leyes. Para más información puede ingresar a nuestra página noticiasya.com reportando para Noticias Ya y Daniel Ramírez, Univisión 48.